Es muy difícil hombre que vuelvas conmigo porque no existe amor puro Cuando yo quise amarte y hacerte tan solo mía yo vi que era fantasía que no era por mí Yo solo quise verte y luchar junto de tu vida pero es imposible El amor quiso un día que el tiempo fuera testigo que se acabara conmigo la felicidad De veras no puedo parar el tiempo cuando lo deseabas tú no quisiste Y ahora que ves grande mi sentimiento sé que te va a dar pa' que me veas triste Y es muy difícil regresar si ya tú te fuiste no se detiene el que se va si lo hace con gusto Si no me he muerto y creo que no me mate este asunto porque yo sé que tú al principio no me creíste Es muy difícil vernos juntos no te perdono lo que hiciste Pero me he muerto y creo que no me mate este asunto porque yo sé que tú al principio no me creíste Esto se me parece a Freddy Bama Alvarito Baza Allá en la voz de mi barrio El hombre es un paisano con mucho cariño para la soquilla santuajera ¡Combates, borrándose, barranquillas! Música 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 Me deliselolo dije que yo no vuelvo y me embullo con tu amor de nuevo Y es para que te fijes que a mí me duele lo tuyo Y hasta te hablo por orgullo, por no verte mal Me duele hablarte fuerte, pero a veces tú no entiendes de mis sentimientos Comprende que tu suerte tan solo vivió en mi mente Y alguna vez me recuerdes que no fue por mí Yo perdí en la vida un tiempo precioso, pero tú perdiste más te lo digo Como borras tú lo que haces conmigo, pero me reservo lo de nosotros Y no es tan fácil regresar si ya tú te fuiste Nadie detiene el que se vacila y se con gusto Y no me mueres y creo que no me mata este susto Porque yo sé que tú al principio no me creíste Es muy difícil vernos juntos, no te perdono lo que hiciste Es muy difícil vernos juntos, no te perdono lo que hiciste Si no me mueres y creo que no me mata este susto Porque yo creo que tú al principio no me creíste Yo creo que yo creo que protectaba General de un agrio y creo que tu suerte tan solo vivió en mi mente Pues conmigo en mi mente Porque yo no me dejaba tan solo vivió en mi mente Y yo creo que sí que sí que no falleizations Que yo creo que no me doy nadie